¡Bienvenidos al Jardín de Martín! ¡Ja, ja, 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 ja! Ha sido un día muy pero muy difícil Les juro que Philly no dejaba de llorar Ni un segundo No sabíamos qué hacer Queríamos esperar a la tarde para llevarla al doctor De pronto mejoraba Y después volvía a llorar Y no lloraba por caprichosa Sino que de verdad le sonaba la barriga Parece que tenía una infección o algo Diarrea Y sonaba, ¿no? Lloraba No sé si los que están viendo este video tienen hijos Pero es bien feo y es bien duro Como escuchar a tu hijo llorar tanto tiempo Tanto tiempo seguido Es difícil Finalmente le íbamos a llevar al doctor Y en el camino se durmió Cuando estábamos yendo ya en el auto Y se me ocurrió la gran idea De traerla donde la Oma Donde la abuela Dije, ¿por qué no le íbamos donde la Oma? Que ahí hay juguetes Tiene un patio grande Un jardín La casa es grande Dijimos, bueno, llevémosla donde la Oma Llegó Y a los cinco minutos Se transformó en otra niña Regresó Como que regresó a la normalidad Me he tenido que traer a Philly a donde mi suegra Porque no se calmaba con nada Estoy en el patio de mi suegra Y no para de llover Es como una lluvia torrencial Que no ha parado desde que me he levantado Increíble Esto yo no lo había visto desde que estoy acá O sea, he visto lluvias fuertes Pero paran un rato, ¿no? No ha parado desde las cinco de la mañana Nicole Hela me pregunta Hola Martín Si bien existen programas de integración Que ofrece el Estado Alemán ¿Qué recomiendas que hagamos por nosotros mismos Para tener una integración exitosa? ¿Cómo te ha funcionado a ti? Un abrazote Bueno, al final ¿Qué cosa es integración, no? Esto es difícil de responder Porque cada uno tiene una definición Para mí integración es sentirse en casa No es convertirse en alemán No es sentirse en alemán Eso no es integración Integración es sentir que esta es tu casa, ¿no? Sentir que estás integrado en el país Y bueno, para sentirte en casa También tienes que, no sé Participar de la sociedad De alguna manera Quizás tener algunos amigos Quizás tener un trabajo O algo que hacer O que haya algo importante tuyo acá, ¿no? Mi punto de vista es que No necesariamente Tener un alemán perfecto O tener muchos amigos alemanes Hace que tú te sientas integrado Yo conozco mucha gente Que habla muy bien alemán Que tiene amigos alemanes Y no se sienten nada integrados Si se quieren regresar a sus países ¿Eso ayuda? Por supuestísimo que sí Tener el idioma Ayuda, claro que sí Creo que Sobre todo la comprensión Más que hablar la comprensión Creo que te abre muchas puertas Tema laboral también O tener una actividad Que hacer acá Si no es un trabajo De repente un club Un deporte Un pasatiempo Tener una actividad Que tú practiques acá Ya sea económica Remunerada De hobby Lo que sea Eso también ayuda muchísimo Pero eso no lo es todo, ¿no? Filia, ¿te sientes mejor? Sí Sí, ¿no? Estás enferma, ¿no? Este carrito es de Dory No, de Filipa ¿De Filipa? Milibar Ya, ya, ya Es dein Buggy, genau No, Tore Wir haben zwei Buggy Wir können ja nicht immer abwechseln, ¿no? Immer abwechseln Genau Ja Jetzt fährst du mit dem Buggy Tore kann mit dem anderen fahren Jetzt warst du Oma die extra Me acuerdo que había una influencer que se tomó una foto con estos vestidos típicos de Munich en el Oktoberfest y decía, no puedo estar más integrada que esto. Y yo pensé, eso no tiene nada que ver, es como que un gringo se tome una foto con un poncho peruano y diga, ya estoy integrado en Perú. Eso no tiene nada que ver cómo te vistes ni cómo te ves, tiene que ver más con un sentimiento, ¿no? De sentirte en casa y para eso, claro, tienes que tener cosas importantes en este lugar, tienes que, el idioma también, hacer amigos también. Yo creo que voy por un buen camino, siempre voy a poder integrarme más, pero sí me siento en casa, me gustaría sentirme cada vez más en casa, pero sí ya logro sentirme en casa. Y para mí ha sido importante tener amigos, no importa que no sean alemanes, al comienzo hice muchos amigos latinos que son muy buenos amigos. También he hecho algunos amigos alemanes, pero esos han venido después. Y también me ayudó mucho ir a un psicólogo. Yo estuve yendo, hasta el día de hoy voy, ahora menos, pero voy a una psicóloga. Y como que tratar todas mis ideas estúpidas, como las cosas que pasan por mi cabeza, mis miedos, mis ideas equivocadas. Todo eso me ayuda muchísimo a combatir cualquier signo de soledad, de depresión, de, no sé, los que son migrantes entienden, ¿no? Siempre aparecen estas ideas de, te equivocaste, no debiste venir, para qué estás ahí, mira a tus amigos en Perú cómo han avanzado y tú avanzas más lento. No sé, como todas esas cosas que no te dejan desarrollar este sentimiento de sentirte en casa, de integración, aparecen. Esas ideas parásitas, que yo le llamo la loca de la casa, ¿no? Porque está ahí hablando en tu cabeza. Y combatir a esa loca de la casa, creo que a veces es incluso hasta más importante para la integración, que hacer el Orientierung Kurz o el Integration Kurz, que para los que no saben son dos cursos que ofrece el Estado Alemán. Integration Kurz es el curso de idiomas, que lo da el Estado. Es para ciertas personas y el Orientierung Kurz, que es un curso de orientación sobre historia, política, geografía básica alemana. Puedes hacer los cursos, puedes aprobar los exámenes, pero eso no te garantiza que vas a estar integrado. Al final es un proceso personal interior, ¿no? Más que un examen. Bueno, hasta acá el video, corto, conciso, con mucha lluvia, con mucho trámite, pensé que no lo lograba y nos vemos. Gracias por ver el video.